Que tal amigos y amigas, bueno pues compartiendo este segundo video con ustedes a manera de agradecerles su participación, sus comentarios y sobre todo sus likes que dejaron en el video anterior hace 3 días que subimos el primer video después de que dejamos de subir ya por mucho rato videos sobre los peces que tenemos aquí Para mis amigos del Facebook que me preguntaban si íbamos a llevar otros proyectos de peces, no amigos vamos a llevar nada más exclusivamente la granja de guppies que quiero implementar, vamos a ir poco a poco mostrándoles a ustedes lo que estamos implementando aquí con el tema exclusivamente de guppies El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la alimentación, sobre los alevines de guppies en donde los voy preparando y vamos a ver también ya entrando en materia como siguen desobando los caracol manzano, lo han hecho pues ahora de una manera como lo hacen en su hábitat natural Colocado los racimos de huevos en los tallos de la planta, entonces amigos que es lo que hago también para mis amigos del Facebook que me han preguntado como le hago para que eclosionen los caracol manzano Es algo muy sencillo, quiero mostrarte aquí pues ya al retiro tenemos ahí videos de como podemos retirar los racimos de huevos de caracol manzano, simplemente lo que hago es colocar una esponjita y como les decía que algunos no me entendieron en el Facebook Vamos a agarrar un recipiente y llenarlo de agua hasta que llegue a la mitad de la esponjita, dependiendo del grueso de esta esponjita siempre déjalo a la mitad para que la esponjita se mantenga siempre húmeda No hay que dejarla mojada para que los huevos no se pudran y yo en mi caso amigos los coloco en donde los caracol manzano pues decidieron poner los huevos ya que ellos por naturaleza, por instinto Bueno colocan los huevos donde presienten que hay más humedad, donde creen o consideran que van a eclosionar de una manera mejor Entonces en este caso los tengo aquí con un rociador o un atomizador, nada más lo que hago es mojarlos una vez al día al grado de que no pierdan la humedad Y obviamente no les de el sol a tal grado también de secarlos, esa es la manera amigos, más adelante si gustas también subimos un video más específico sobre los caracol manzano Entonces amigos que es lo que hacemos con los alevines, cuando nacen los alevines en los estanques yo dejo que se desarrollen cuando menos 3-4 días Porque pues los adultos, los padres o en el caso los demás guppies que están ya en la talla adulta pues van a comerse a los que nazcan enfermos, a los que nazcan deformes, a los que no tengan un buen nado Entonces nos hacen una limpieza muy sana amigos, no todos los alevines en su momento quedan vivos, algunos se mueren por nacer enfermos Algunos se mueren simplemente por naturaleza y ocasiones bueno se nos mueren por falta de alimentación, propiedades del agua que no son más indicadas Pero eso lo vamos a platicar más adelantito, entonces yo dejo que se desarrollen los guppies en donde nacen 3 días, 3-4 días aproximadamente Entonces ya después de que se haga una limpia que ya quedan los guppies más sanos Incluso a la hora que vamos a retirarlos pues tienen un nado tan rápido que se nos dificulta un poquito el retirarlos Eso es lo que hacemos amigos, retirarlos del estanque, en este caso apenas los voy a retirar, también voy a compartir con ustedes un tercer video Si es que así lo desean vayan dejando sus comentarios también si quieren un tercer video Entonces lo que hacemos es colocarlos en este estanque que te voy a mostrar, este estanque hay exclusivamente guppies Y ya los voy separando cuando ya empiezan a tomar color, cuando ya la talla nos puede dar una diferencia si tenemos guppies machos y hembras Y los pasamos a un segundo estanque donde yo espero a que se desarrollen por completo Y terminando ya en los acuarios donde ahí hay puro video y obviamente habiendo puro video se aprecia mejor tanto la hembra y los coloridos de la cola del macho Es un trabajo amigos, es un método un poquito tedioso quizás, un poquito cansado Pero en verdad vale la pena porque sacas ejemplares muy buenos, dejas que se desarrollen muy bien la talla Y aparte de eso la alimentación en los guppies yo los alimento 3 a 4 veces al día en una proporción muy pequeña Pero en verdad que solamente así podemos desarrollar muy bien a los guppies Luego vamos a platicar cual es la diferencia de tratarlos de alimentar en un acuario, en una pecera o en un estanque donde comparten con peces mas grandes Es un poco mas complicado que se desarrollen nuestros guppies porque ellos por temor a ser comidos por los peces mas grandes Ellos se esconden amigos entonces no dejan alimento los peces grandes incluso los peces de fondo que a veces tenemos O los mismos peces de nado intermedio pues se van al fondo a seguir comiendo Entonces al grado de que muchos alevines no se alimentan bien y tienden a morir rápidamente o se debilitan y son comidos por los otros peces Si tienes opción de separarlos amigos bueno yo también te recomiendo que ocupes filtros tipo esponja O que ocupes algún filtro de succión pero que tenga protegida la succión con alguna esponjita que evite que sean succionados los alevines Por eso es que aquí puedes ver tu que los estanques que te voy a mostrar mas adelante Normalmente ocupo filtros de esponja porque están preparados para recibir puros alevines Y es asi amigos como hemos llegado al final de este segundo video en verdad que si quieres que subamos un tercer video Dejalo en tu comentario dejen tambien sus likes esperemos que este video tambien tenga muchos likes Y con gusto vamos a subir un tercer video hablando de este proyecto de la granja de guppies que estamos implementando aqui en casa Y quiero mandar un saludo muy especial para mi amigo Braulio Grito Un saludo para ti Braulio espero que todo este muy bien Próximamente pues haremos la invitación Braulio para que te acerques nuevamente aqui a la casa Y con gusto mostrarte lo que estamos haciendo en este proyecto en este nuevo proyecto de lo que es la granja de guppies Entonces amigos pues recalco dejen muchos likes dejen sus comentarios si quieren un tercer video Y pues nos vemos hasta el siguiente video y espero que esten bien Chau! 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 Chau!